El mar del pleno de la Junta Central Electoral se reunió hoy con un punto único de agenda que es comenzar a conocer la aprobación del proyecto de ley que es reforma la ley de régimen electoral en el Senado de la República. Iniciamos el conocimiento del mismo, hicimos una pausa para continuar los estudios, es simplemente haciendo un análisis comparativo de lo propuesto, lo aprobado. Continuamos mañana a las 3 de la tarde. ¿Satisfecho con lo que han visto hasta el momento? El LEN oportunamente dará una opinión del proyecto que es lo que se ha hasta ahora socializado. Así que mañana a las 3 continuamos. Ay, perdón. ¿Puedes decir cuántos artículos son los que se están revisando? No sé si se están viendo cuando el proyecto de ley que te trae. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.